Gracias por continuar con 6 AM la mañana. El aeropuerto internacional del Cibao recibirá en los próximos días seis vuelos humanitarios procedentes de Nueva York en coordinación con la aerolínea Jack Blood y la embajada estadounidense de esa urbe. Nuestro compañero Cedrano Rodríguez nos cuenta de estas y otras informaciones de este Santiago. Buen día. Muchísimas gracias y muy buenos días con relación a este tema. Se estima que cada vuelo vendrá con aproximadamente 112 pasajeros para cumplir con las normas establecidas de distanciamiento físico a bordo y llegarán al país los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de junio donde JetBlue realizará los vuelos con pasajeros entrando a la República Dominicana que cubrirán la ruta Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y Aeropuerto Internacional del Cibao con el objetivo de repatriar cientos de dominicanos que se encuentran varados en Estados Unidos. Todos los pasajeros estarán recibiendo verificación de temperaturas por parte del doctor del consulado como medida de pre-evaluación. Además, deberán contar con un documento médico que certifica que está autorizado para volar. Además, informaron que a partir del 1 de julio los aeropuertos podrán operar de manera normal con entrada y salida de vuelos comerciales. En otra información, miembros de la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público y representantes del Ministerio de Salud Pública incautaron en Moca miles de cajas de medicamentos presumiblemente falsificados durante un operativo en varios establecimientos de los denominados puestos de ventas de muestras médicas. Durante la acción fueron apresadas dos personas, Edwin Eligio López y José Alberto Alba, a quienes acusaron de comercializar medicamentos adulterados. Los propietarios de los negocios se reaccionaron de manera violenta, obstaculizando el tránsito vehicular por varias horas en protesta por el operativo de las autoridades. Nosotros tenemos tres meses sin producir y cuando logramos producir algo teniendo préstamo, préstamo en todos los bancos. Viene el gobierno y nos manda a Salud Pública que nos acabe con lo poco que estamos consiguiendo. Pero hay también 27 días para las elecciones, nos vemos ya en la UNA. Desde la AXI de medicina, Pablo, no puede mantener. No puede estar haciendo eso, usted entiende. Está cerrando los puestos. Como está en la situación de este coronavirus, poner las maldiencias, ahora se muera a todo el mundo. Y ahora... ...de sangre que pase aquí. Es culpable del gobernador de la autoridad de Moca, por lo que está pasando aquí hoy. Ellos se benefician de todos los puestos de medicina, gobernadores, síndicos, el pueblo general entero. Vean cómo está pasando algo interno, aquí en ahí estamos pacíficamente. Los agentes allanaron dichos locales ubicados en la parte céntrica de Moca luego de que supuestamente varias personas se enfermaron al consumir medicamentos adquiridos en los lugares intervenidos. Y finalmente, dirigentes comunitarios en conjunto con el Comité de Defensa de Monseñor Noel realizaron una marcha pacífica en reclamo de que la empresa de energía eléctrica de Norte explique los altos cobros de las tarifas, ya que según los manifestantes, en tiempos de pandemia la mayoría de los negocios permanecían cerrados. Aprovecharon la ocasión para leer un manifiesto con un pliego de demandas en las que dieron un plazo de 15 días para que le den respuesta o de lo contrario realizarían otro tipo de manifestaciones. Necesitamos una de de Norte eficiente, que nada más no sea eficiente para cobrarle la tarifa eléctrica al pueblo y que están abusando día a día. Pero el pueblo le dará una respuesta contundente, miren como lo esperaron, como 700 mil militares y que ariesen. Más sin embargo, como decía esta señora ahora, para enfrentar los atracos, ahí es que tienen que usar los militares, no para reprimir a la población. Cuando le vamos a dar un documento que contiene la cláusula de lo que nosotros pedimos, ya hemos hecho varias reuniones con el Norte, de lo que exigimos, nosotros no estamos pidiendo. Buscándole una salida satisfactoria, pero veamos como es del Norte y nos quiere recibir aquí. La marcha inició en el Parque de los Héroes, en el centro de Bonao y finalizó en las oficinas desde Norte que están ubicadas en la calle Aniana Vargas. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días. Gracias a José Adriano Rodríguez por su resumen de este Santiago.